Según el decreto 738 del 30 de mayo de 2020 del Ministerio de Transporte, los certificados de gases y revisión técnico-mecánica que estaban suspendidos por cuenta del coronavirus serán exigidos desde este miércoles nuevamente, so pena de sanción y multas a quienes no los hayan actualizado. A partir de hoy es obligatorio portar la revisión técnico-mecánica de todos los vehículos que tengan más de seis años de haber sido matriculados. Los vehículos particulares y las motos a partir del segundo año de haber sido matriculados. La no renovación de estos documentos será sancionada con multas superiores a los 438 mil pesos y la inmovilización del vehículo. Los agentes de tránsito exigirán también la licencia de conducción actualizada y el SOAT. Recordemos que son 15 salarios mínimos, aproximadamente 441 mil pesos y la inmovilización del vehículo. En Colombia, los carros y las motos deben realizar anualmente revisiones técnico-mecánicas y de gases contaminantes, teniendo en cuenta que los automotores nuevos solo deben tramitarla al sexto año de matriculado y las motos a los dos años. Por eso, revise los documentos y evítese sanciones. Gracias. Gracias.